Vaya, las patas lo más grandotes, los más fuertes, fuerzudos. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! En la pata no le dé más, en la pata. En la pata, en la pata. En la pata, en la pata y arriba. Si no vas a quebrar más duro, unos pedacitos para no quede. ¡Au! ¿Los bajen? Eso, dele, vaya. Hoy va otro niño. Alfredo la rompió, ya la rompió Alfredo. En la pata y aquí en el cuello, para que no se quede en la pata. ¡Eso, allí! ¡Aaah! ¡Chazo! No, la pata no. Le va a matar el duchito, la pata. Le va a quitar la pata. Eso, vaya, mire, ya ven. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, José! Vayan en dos al uno. Para que los niños más pequeños, bienes, se me pongan todos aquí para que pongan mucho de una pata. Tomá es el hino. Véngase para acá con el niño porque él va a tirar dulces para acá, para los más pequeños. Los más pequeños, los más grandes no se vayan a meter aquí donde están los... Tírame de los niños, los más grandes no se me vayan a meter ahí donde están los chiquitines para que... Allá tirarles a ellos allí. Ajá, para que agarren todos. Es que los chiquitines están allá, de los grandes no se tienen que meter ahí. No, para allá y para acá. Es que ve con el lazo, Licho. Licho con la mano. Vaya, aquí, 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 en todos lados. Eso, vaya aquí, le coge a papas. Eso, eso. Aquí a los chiquitos, a los chiquitos tirales, aquí. Mi amor, recoja ahí, papá, recoja. Vaya, ¿dónde hay? Vaya, mi amor, recójalos ahí, téngalos ahí. Ay, se ha venido. Ay, hormigas. Recójale, recójale, ¿verdad? Vaya, miren, ven. Mira, chiquitines recogiendo esto. Ay, hormigas, miren, ven, los niños alegres. Esto ha estado muy bonito. Gracias a Carlos Calderón y los hermanitos Rivera, ¿verdad? Morenita, Marisol y Adonai. Gracias a Dios todos recogieron. Miren todos los niños felices y las mamás también. Bien.